muy buenas amigos cómo va bienvenidos a un nuevo episodio de muy online día domingo amigos feliz domingo feliz fin de para todos disfruten lo que está espectacular donde me encuentro en el speed server de mu gp amigos claro que sí fíjense el nivel que tenemos amigos y acá aplaudimos y acordamos hace una semana dos semanas atrás estábamos sufriendo a nivel 800 desde 5 me decían no íbamos a llegar bueno había muchas dudas mucha gente que incluso dejó de jugar siendo nivel 800 hace una semana porque no sé acá los post y todos decían que no se llegaba amigos lo que era esperado última semana como vimos en el vídeo de hace dos días atrás nos dieron estos bols los premios los bolsitos gratis esto que reclamamos con la el hashtag halloween bueno yo ya lo pedí pero halloween speed creo que es algo así bueno no es así pero ya lo puse ahí en el disco y en el vídeo anterior lo hemos visto y te dan 12 bols extra amigo y además y además te lo que dan el bonus sigue estando el de 8 de la noche entonces ya acá salió la primera pregunta en disco que me hacían alma cuando consumo los bots a man salva hay gente que ya lo consumió todo lo reclamó y lo consumió y no amigos yo fíjense que tengo 14 había juntado 24 tengo 14 y me los voy tomando después de las 8 de la noche hora servidor los pongo acá a las 8 de la noche me los mantengo porque a esa hora está el bonus entonces ayer mandé una foto en disco los que estén ahí en disco la vieron en fotos épicas de mujer p en mi disco cuando estaba ganando 30 millones amigo a esa hora 30 millones entonces espero a tomármelo en ese momento para sacarle el máximo provecho no a los bolsitos y como me quedan varios días todavía falta bueno cinco días para que termine la speed amigos pero fíjense nivel 915 una locura tipo hace dos días estábamos 875 y ahora estamos 915 y esto va para más si usan la calculadora que usamos en aquel videazo cualquier tipo calculadora son muy alentadoras amigos yo no me atrevería a decir que vamos a llegar a mil pero pero me gusta soñar amigos a mí me gusta soñar me gusta señalar porque a nivel 975 nos podemos ir para ver a main fíjense que ya me podría ir si quiero pero vamos a sacar nixis de acá de los favoritos de la elfa y la vamos a poner acá abajo ahí estamos vamos a favoritar cuéramen ya nos podríamos ir pero todavía tenemos ese gap de niveles a penalización como teníamos en nosotros que cambió mucho eso acá la experiencia cuando tenía penalización y cuando no cuando pisamos el nivel 875 la experiencia se duplicó prácticamente y después con el bonus que nos dieron y aparte con los bols a las 8 de la noche con el mini bonus que hay entre nivel 800 y 900 bueno cuestión una batería de buenas noticias para nosotros los que estábamos ahí ya llegamos ya si quiero desconecto y espero que mi personaje me lo transfieran al servidor normal pero no lo que voy a hacer es intentar llegar rusher al nivel mil amigos no sé qué me opinan fíjense la elfa energía está haciendo daño la verdad que una locura esta elfa energía le voy a mostrar un poco está juntando gewell samansalva voy a mostrar un poco acá el arbolito este que gracias a los 23 que me recomendaron que tienen elfa energía en este servidor bueno ya maxi acá ellos me recomiendan también que ponga 10 puntos más lo cual seguramente haga pero no creo que venga el caso en el speed server por lo menos fíjense que no nos toca en la vida menos a canson y esto también amigos os aumentó muchísimo la experiencia porque fíjense la paliza que les damos a los mobs directamente no lo dejamos nacer mira bomba 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 o sea no lo dejamos nacer es bestial así que esto forma que le ponga los puntos ahora no me va a venir lo que sí le estoy maxiando es acá el tema de la energía obviamente para que ve más bufos fíjense de acá esto se va a poner en la en el apartado hay azul pimba vamos a dar la gacha rasca la energía que me gustaría que diga energía cambie de maná pero bueno 510 518 está hemos llegado al tope por ahora ahora hay que ponerle fíjense 40 puntos más al borde amarillo que sería este borde por eso ellos me recomiendan ponerle 10 acá todavía y 10 más ya tenemos 20 y después amigos fíjense acá con la ruedita o con la pestañita está bajamos rullamos y tendría que ponerle yo más puntos en el borde amarillo para que me habilite eso pero qué pasa también se me va a habilitar acá en vez de tener que poner 40 puntos si yo pongo en el borde morado que sería el par del border 20 puntos nada más ya me va a habilitar 10 puntitos extra en el foo y acá yo supongo que va a habilitar 20 más si 20 más ok bueno nada bastante interesante de todas maneras esto se va a maxear todo así que arranque por acá para probar recuerden que el speed server se puede se puede reflotear y rebullar todo amigos así que nada voy a meterle acá acá y después la duration esto no sé si o sea no creo que salga el ice acá abajo porque no pega o sea básicamente pero bueno también toca maxearlo acá para ponerle esto y después más vida la verdad mucho no no la tengo clara en que le puede llegar a servir a la elfa energía lo único que le quiero que le sirva es para meterle más energía todavía es decir o sea obligatoriamente subirle los puntos en los bordes que pide para ponerle para maxearle la energía amigos pues por ejemplo no sé si el debuff tenga incidencia o no eso pero puede llegar a decir ustedes los más experimentados en este servidor con elfa de energía adiós punto y aparte basta de chachara hable con los admins nos han nos han largado hay un fideíto un tirauzón para que amigos para entrar a la shop con todo porque porque voy a estar regalando 5000 de coins amigo y esto sirve para todos para speed server o para el speed normal porque los de coins te van a quedar acá en la cuenta directamente es decir lo vas a poder usar tanto en el speed server como en el server normal que ya no sé si tiene tanta incidencia usarlo en el speed server pero bueno no importa qué sé yo por ahí quiere rullar un personaje fíjate esto tiene un día tal vez con un mira este tiene tres días tal vez en tres días rullar un personaje de 0 800 con lo que vas con lo que puede llegar a ganar o bueno este de siete días también pero ya ya te quemaría porque te quedan cinco días yo diría si ganas mil por el de que puedes comprar este y no sé algunos coins más que algunos gol que te vendan por de coins así que amigos mentele porque voy a estar regalando 5000 de coins aplauso 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 a ver qué más se puede ganar acá fíjense se pueden ganar todas se puede ganar de todo no una vez que ya lo vamos a estar sorteando amigo entonces la verdad que no había visto la ex shop está bastante bastante copada que tenemos acá panda por siete días 188 coin claro es bastante es muy barato ahora entiendo por qué dicen lo de muy barato amigo como yo juego free to play no había visto esto pero hay que darle una ojeadita de hecho algún día me gustaría cuando esté en el servidor normal hacerle una mínima recarga esto como para probar cosas no a ver qué tanto rinde porque al ser tan barato o sea siete días 140 es decir claro poder rusia rápidamente y las alas son un poquito más caras ok pero igual no existe nada no existe amigo está bien está perfecto esto bueno amigos entonces quiero regalar 5000 de coins 5000 de coins que vamos a hacer a gder no mentira que tal vez no tenía activado eso antes que vamos a hacer voy a dividir entonces los 5000 de coins en cinco ganadores para que ganen cinco personas ganen mil coins yo creo que con eso están bastante fíjense con mil coins haces un montón de cosas a mí vamos a dividirlo en cinco sí 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 vamos a hacer cinco ganadores los primeros cinco ganadores sencillo lo vamos a hacer para que no damos vuelta y no hablar al dope básicamente vamos a hacer un sorteo de ruleta la ruleta que hacemos siempre está que le voy a estar mostrando acá la habitual pimba ponemos los que se anoten los ponemos la ruleta miro cinco veces los cinco primero que salgan se ganan mil con cada uno que le parece amigo corta fácil más así que a ver para participar lo vamos a hacer es que me comenten en este vídeo mismo que están viendo acá abajo en los comentarios quiero los mil amigos comentarme quiero los mil y listo yo ya te anoto con el usuario de youtube en la ruleta y lo hago en el próximo vídeo es decir yo subo vídeos cada dos días y los grabo en el momento hoy es domingo son la 1 y 10 del mediodía vuelvas a ver más tarde obviamente pero si lo vas a ver el día martes cuando suba el vídeo lo voy a hacer en el vídeo se lo voy a grabar y lo voy a hacer en el vídeo como hacíamos los directos pero en vídeo la ruleta y listo amigo así no tenemos lío pero anótense sí o sí en los comentarios de este vídeo obviamente bueno y demás está decir que tienen que darle puesto el like y suscribirse a mi canal para poder participar porque vamos a chequear la el usuario de youtube que esté suscripto y le haya dado ese maravilloso like y además si no vas a participar también dale like amigo porque te guste o no te guste el vídeo estoy acá laburando trayendo cositas contenido editando domingo tendría que estar comiendo asado y empanada y vino pero todavía no estoy en la república así que nada amigos nada más donde está con más tiempo domingo disfruten hermoso les traigo este regalito espero que participen todos espero que ganen los más necesitados y nos vemos ahí el martes para regalarle los mil coins a cada uno che no te olvides quiero los mil en este comentario por supuesto no voy a poner código de la parte de los 100 dólares que estoy regalando yo a mi canal lo vamos a pasar por alto este vídeo porque es pura exclusivamente para este sorteo de mu gp amigos les mando un abrazo enorme nos vemos en el próximo episodio chao y